Espiral FM aterriza en el sports, sábado 31 de marzo, pabellón de fiestas de Forkall, fiesta Espiral FM Show en su gira 2012, color, ritmo, diversión, una noche con toda la música de Espiral FM, Animación incendiaria, Gogos Kokoro, visuales, Kabukis XL, regalos, camisetas, recopilatorios y muchas sorpresas más, sobre el escenario Jordi Vera, Juan Briz, DJ Rusklo y DJ JM, house divertido y comercial, y recta final de Super Remembers de los 90, música para todos, sábado 31 de marzo, pabellón de fiestas de Forkall, fiesta Espiral FM Show, Precio de entrada anticipada 8 euros, en taquilla 10 euros, siempre con copa incluida, organiza Peña Taurina Escornupetes, colabora Ayuntamiento de Forkall.